En puntos diferentes, la Fuerza Nacional Antiextorsión capturó a varias personas que se dedican a este menester. Iniciamos conociendo precisamente que un equipo de la Fuerza Nacional detuvo a José Rigoberto Guillén y a Nora Yesenia Corea Hernández. Se les supone responsable del delito de extorsión en perficio de varios testigos protegidos. Al momento de su captura se les decomisó 200.000 lempiras en efectivo, dos teléfonos celulares y un vehículo táxico registro 6428. Según las investigaciones, los imputados vienen realizando extorsión a varios transportistas y personas particulares ubicadas en la colonia 21 de octubre y zonas aledañas. Su forma de operar era pasar dejando teléfonos móviles a las víctimas a quienes intimidaban y amenazaban a muerte. Y el día siguiente pasaban con los teléfonos y de paso cobrando el dinero. El caso número dos, siempre por parte de la Fuerza Nacional, se detuvo en la colonia 3 de mayo a Mario Fernando González Martínez y a César Alfonso Amador García. Se les supone responsable del delito de extorsión en perficio de varios testigos protegidos o ofendidos en este caso. A los diputados, al momento de su detención, se les decomisaron 250.000 lempiras en efectivo producto del cobro por extorsión a dueños de bodegas, restaurantes y otros negocios del sector. Además del dinero, se les decomisó el taxi 5746 y dos teléfonos celulares. La Fuerza Nacional Antiextorsión, compuesta por personal policial, fiscal del Ministerio Público y elementos de las Fuerzas Armadas, solicitan a la ciudadanía a que denuncie este tipo de delitos llamando a los teléfonos para Tegucigalpa o Zona Central 2291-0350 y 9641-8480. Para la zona central, o San Pedro Azul y Cortés, zonas aledañas, sería el 9574-1341. Desde lo que es Fuerza Nacional Antiextorsión en la capital de la República, Jorge Juan, Notis 6.